¡Oh! ¡Qué rico! Solamente recuerdo Recuerdo para ti, mi amor ¡Aquí es Rafa y Cora! ¡Oy! 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 ¿Como el sabor? ¡Dice! A los dos de mi querido oído ¡Ayuda a mi soledad! A los dos que se contestan Lo que se ha hecho está pagando A los dos que se contestan